¿Cómo están amigos de YouTube? Soy MaxiDL y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Les traigo el Funko Pop de Boba Fett de la segunda temporada de Mandalorian. Y bueno, quería pedir disculpas por los más de 7 meses sin subir video, pero es que estaba muy complicado de plata. Pero bueno, ahora pasemos a hacer el unboxing del Funko Pop. Acá podemos ver el frente de la caja con el número 462, el Funko Pop. El costado de la caja con el nombre de Boba Fett. La parte de atrás con The Mandalorian, Boba Fett, Bo-Katan, Grogu, Ahsoka y el Dark Trooper. Pueden ver ahí. Ahí podemos ver el costado. La parte de arriba de la caja. Y la parte de abajo con el código de barra y el código que indica que es original. Y ahora vamos a hacer el unboxing. Aclaro me salió 6.050 pesos. Un poquito caro, pero ya tenía muchas ganas de conseguir este Funko Pop, así que el precio no me molestó. Ahora vamos a sacarlo de la caja. Acá lo pueden ver en su blister. Y acá tenemos el Funko Pop de Boba Fett. Es bobblehead, como todos los Funko Pop de Star Wars. Lo dejo en una base. Tiene su antenita. Me encanta este Funko Pop por los detalles de pintura que tiene. La verdad, si pueden apreciar, el óxido y la falta de pintura es muy bueno. Ahí vamos a dar una vuelta para ver al Funko Pop más con detalles. Acá pueden ver el jetpack, también bastante desgastado. La verdad, un Funko Pop muy recomendable, chicos. Si les gusta Boba Fett, se los recomiendo mucho. Acá podemos ver su cinturón. La verdad, es bastante bien detallado el Funko Pop. Este no pensé que iba a tener un trabajo de pintura tan complicado, por así decirlo. Pueden ver ahí el logo del mitosaurio en su hombro. Este tipo de falda, creo que se le dice falda, perdón, que tiene en la serie. La verdad, chicos, me encantó. Es un Funko Pop, 100% recomendable. También no me había dado cuenta del detalle del disparo que tiene acá en el casco. La verdad, muy, muy buen Funko Pop. Vamos a dar otra vuelta para que lo puedan ver bien. Para que lo puedan ver bien, digo. Me gusta, la verdad, me encanta este Funko Pop. Estoy muy contento, la verdad, de poderlo conseguir, de haberlo conseguido. Como pueden ver, acá en la puerta de abajo. Ahí tiene el código del Funko. Y un detalle más de cerca. Me encanta, la verdad. Se los recomiendo mucho, chicos. Y bueno, espero que les haya gustado el unboxing del Funko Pop de Boba Fett de la serie de Mandalorian. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Si les gustó el video, denle me gusta. Y si quieren, suscríbanse a mi canal, que la verdad me ayudan mucho. Y les pido disculpas, la verdad, a todos mis suscriptores. Que hace bastante que no subía videos. Les pido mil disculpas, chicos. Pero ahora se van a venir videos más seguidos. Y bueno, les dejo un gran saludo. Y hasta la próxima.